La policía no se está respirando en la nuca y no tenemos ni puta idea de cómo descubrir quién es el hacker. No tienes nada que decirme del vídeo que se ha filtrado. Sales discutiendo con mi padre. ¿Te suena esto de algo? Vale, a las cuatro. ¿Y si nos vamos? ¡Que es que igual estamos! ¡Quieres!